¿Cómo me manejo yo en el taller con las pinturas? Todo lo que viene acá, estos colores divinos, son látex. Muchos ya vienen armados, otros los hago hacer, como por ejemplo el turquesa, que es un color que no se logra, lo hago hacer, y los otros son de una marca que ya los trae ellos. Entonces, junto muchos frasquitos de mermelada, y miren lo que son las tonalidades divinas. Bueno, en este caso no lo alcancé a pasar, pero dije, el rojo no puede faltar. O sea que ustedes juntan frasquitos, les sugiero que es, me parece lo mejor, porque manejarse con un tarro de un litro es incómodo, los revuelven bien, después los pasan a un frasco, y les pido por favor que siempre los mantengan cerrados, y no les coloquen nunca agua, porque ahí sí el producto se altera. Entonces, tienen la gama de los verdes, la gama de los rojos, amarillos y naranjas, la gama de los tierras, hay una infinidad, yo seleccioné algunos, y después están estos que armo yo, porque me encanta jugar con los colores, como por ejemplo este coral, los cremas, los avellana, estos que son, es uno de mis favoritos, que es como un ciruela, el verde manzana, que es otro color difícil de formar, o sea, no es difícil, porque sería amarillo con una pizca de azul, pero bueno, en este caso, yo puntualmente, muchas veces, lo compro, lo hago a aramar. Y, otra de las cosas, que quiero mostrarles, es como, a partir de, todos estos colores, si yo les agrego, un poquito de marrón, siempre afuera, en una paleta, voy formando distintas tonalidades, si les agrego negro, igual, y si les agrego blanco, lo mismo, es cuestión de que prueben y que jueguen, y si no, veamos acá, acá tenemos, el blanco, y el negro, dos clásicos, de los cuales, yo formé, por ejemplo, este que es divino, es un color clásico, súper usable, o sea, en casi todos los proyectos, este es un color, que lo armamos con, un poquito de marrón, el carbón, que está tan de moda ahora, y la verdad que, volverme, volverme a encontrar, con la pintura, o sea, si bien, todas las pinturas que uso, son al agua, pero, bueno, el látex, lo que tiene es, liviano, al momento de, de pasarlo, y es un placer, trabajarlo, sinceramente, y acá hice, un gris, subido, pero, fíjense, que armé, dos tonos, y puedo armar, una hermosa composición, hecha, con estos dos colores, bueno, espero que les sirva, con estos dos colores, pueden armar, infinidad, de tonos, con más blanco, menos blanco, más negro, menos negro, así que bueno, era otro de los tips, que les quería dejar, un beso.